Con diversas actividades dirigidas a instituciones educativas y a familias, este 20 de enero el Centro Interactivo SIGSA cumple 19 años de fomentar y motiva entre la niñez y juventud zacatecana lo divertido e interesante que es aprender de la ciencia. En este espacio se han generado áreas de fomento científico y tecnológico, se ha creado una programación especial en conjunto con instituciones y organizaciones, donde a través de sus actividades lúdicas se motiva a los grupos escolares invitados y a familias interesadas en participar. Durante 19 años se ha dado respaldo a este espacio de fomento a vocaciones científicas, permitiendo el acercamiento de niñas, niños, jóvenes, docentes y sectores vulnerables a la ciencia y tecnología. Durante 19 años el zigzag ha sido un faro de inspiración para mentes curiosas, un lugar donde la magia de la ciencia y la tecnología se fusiona para despertar la creatividad y el asombro, especialmente de ustedes, las niñas, los niños y los jóvenes. El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación se enorgullece de haber contribuido al desarrollo del zigzag como un espacio de aprendizaje interactivo y experiencial. Juntos hemos creado un ambiente propicio para fomentar la pasión por la ciencia, la tecnología y hemos nutrido un espíritu innovador que impulsa el progreso de nuestra comunidad. Durante los festejos se ofrecerán actividades encaminadas a la robótica, astronomía, ajedrez, entre otras, además de espacios especiales como los Zono Jugar Ajedrez, impartido por la Alianza para el Desarrollo del Ajedrez Zacatecano, demostración de robots con participantes de los torneos Bot Challenge y First, gatos como especie invasora, actividad relacionada con el tema de los felinos invasores, impartida por Nachele Judith Luján García. En el zigzag se brinda la oportunidad de que a través del COSID, con la divulgación científica y con todos los sectores de la sociedad, este espacio sea dedicado a la niñez y juventud para que se motive y genere interés por la ciencia y tecnología de Zacatecas, con el objetivo de elevar la cultura científica de la sociedad. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.